noticias del táchira para el día de hoy nos encontramos entregando 1890 sacos distribuidos en tres gandolas una que se va a despachar aquí en el coliseo donde vamos a tomar en cuenta beneficiarios de diferentes programas que llevamos a cabo como es sub y como es kit y los casos de pdbc alcaldía aquí pues vamos a tomar en cuenta dependiendo de la fase en la cual se encuentran ellos es que vamos a comenzar a despachar los materiales o en este caso el cemento tenemos un despacho de cemento de 398 sacos para el municipio jauregui y también contentivo de beneficiarios del kit de por autoconstrucción en el municipio san judas tadeo también tenemos otro despacho de 232 sacos beneficiando cuatro beneficiarios en sus diferentes fases en el municipio córdoba damos inicio a lo que es el modelo de vivienda tipo sub y año 2016 y con esto vamos a comenzar el inicio de esta de la construcción de estas viviendas que son otra modalidad de vivienda y pues allí tenemos mil viviendas que se van a comenzar en la construcción ahorita nos encontramos en el despacho de los materiales de los mismos para arrancar de lleno lo que es el los hogares dignos que la gobernación del estado táchira pues se enfoca siempre en dar a nuestras familias tachirenses un beneficio que no es solamente cubrir un techo es simplemente dar un hogar dar una familia feliz que pues nos pueda dar una satisfacción no solamente a nosotros como tachirenses sino que el beneficiario se sienta feliz satisfecho y pues bueno que mejor que una vivienda para que ellos tengan su familia tranquila y con seguridad pues feliz feliz es la palabra que podemos decir porque gracias al gobernador jose gregorio belma mora y y la primera dama que ella fue la que más nos ayudó en ese momento este estamos recibiendo el cemento ya hemos recibido parte de la malla la cabilla la estructura y nos llamaron para el cemento súper felices gracias a ellos sobre todo le quiero brindar un saludo y un agradecimiento muy grande a ramón contreras ingeniero de intabi que él fue el que de verdad siempre que llegamos allá nos recibe bien y es una persona muy humilde a la cual aprecio mucho y que mi dios me lo cuida y me lo proteja tener fe insistir y pues que todo es posible todo es posible como dice la palabra de dios todo es posible para el que cree y pues en esta oportunidad pues se han visto beneficiadas muchas viviendas muchas personas con muchas viviendas o sea muchos hogares venezolanos porque yo por mi edad pues viví lo de antes y ahora pues este desafortunadamente en mi caso particular pues hubo muchos contratiempos pero sí he visto como otras personas han sido beneficiadas de ya para allá se han recibido la bendición y pues eso hay que darle gracias a mi dios y pues a las personas que están encargadas noticias del táchira